Una noche de dolor, los lobos estabas tocando para todos Los muchachos, en la policía entró, te mató y te llevó Por habernos puteado, en tu buque preguntaba Y la adriana, ¿dónde está? Se los llevaron Los de moralidad, por haber dictado la verdad Por haber dictado la verdad Cuando salga, nena, yo te pasaré a buscar Cuando salga, nena, desde el lugar No te preocupes, que ya yo te pasaré a buscar Cuando salga, nena, desde el lugar No, 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 nena, no lloré, no lloré más Porque yo, nena, te pasaré a buscar Cuando salga, nena, yo te pasaré a buscar Cuando salga, nena, desde el lugar No te preocupes, que ya yo te pasaré a buscar Cuando salga, nena, desde el lugar Cuando salga, nena, yo te pasaré a buscar Cuando salga, nena, desde el lugar No te preocupes, nena, yo te pasaré a buscar Cuando salga, nena, desde el lugar No, 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 nena, no lloré, no lloré más Porque yo, nena, te pasaré a buscar Cuando salga, nena, desde el lugar No, 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 no lloré más No, no, no lloré más No, 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 no No, 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 no No, 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 no